Ahora le tocó el turno a nuestro gran amigo y compañero, Don Panchito, el lonco arequipeño. Vamos a ver qué opina. Don Panchito, qué rico cevichito. Si fue un ceviche que me hace recordar cuando venía con mis alichas, un ceviche monstruo fue. ¿Qué tal está? A ver, pruébelo. Monstruo, compadre. Y como siempre, nos tocó disfrutar de este riquísimo cevichito en esta muy buena cevichería, Monstruo. ¿Y tú, ya lo probaste? ¿Queréis comer un buen ceviche? Vení que acá fue a la calle Trabada 100, cuarto centenario frente al estadio. De bichería el monstruo. Acá, invitáis a tu choro y a tu cuñado para que te ayuden a pagar la cuenta. No seáis cojudo y coméis bien rico.